Hagan lo que hacen también, la cosa esta que arque, acérquense al calor, busquen dinero, un compañero, mágicamente en río, en río, fiesta sin más, sin más. No sabes que viene, no existe en otro lugar, en río, en río, y digo algo más, no puedes sentirla, y esa es la pura verdad.